Hola, hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Marbella para todos los que no me conocen. El día de hoy les tengo una limpieza aquí en mi recámara. Va a ser una limpieza súper rápida, pero a la misma vez voy a estar limpiando algunas áreas que hay veces que se nos olvidan limpiar o no queremos hacer. Así que espero se motiven con este video y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a estar usando este producto para remover toda la superficie de mi recámara. Es de Everspring y lo pueden encontrar en la tienda de Target. Bueno, lo primero que voy a estar haciendo, voy a estar recogiendo los vasos, ya que en las noches siempre nos traemos un vasito de agua y pues también voy a estar abriendo lo que son las parcianas. Gracias por ver el video. Lo que voy a estar haciendo, voy a estar volteando el colchón. Nosotros hacemos esto una vez al mes porque ya saben como que se va haciendo un hueco y este colchón es nuevo, apenas lo compramos no tenemos yo creo ni tres meses con él, no sé. Ya no recuerdo muy bien, pero nos gusta voltearlo para que no se vaya haciendo como que huecos. Déjenme saber en los comentarios si ustedes hacen eso o solamente somos nosotros. Voy a estar limpiando el abanico ya que está súper polvoso. Es una de las cosas que hay veces que se nos olvida hacer, pero de veras que si lo haces te vas a sentir muy bien de hacerlo. Vas a sentir que toda tu casa está limpia. Hay veces como que lo dejamos para un día y pues no. Así que me decidí a limpiar mi abanico. No estaba muy polvoso, pero tampoco lo quería estar dejando más tiempo para que se mirara lleno de polvo, ¿verdad? No estaba muy polvoso, pero no estaba muy polvoso, pero no estaba muy polvoso. Bueno, aquí estoy tendiendo mi cama, pero me di cuenta que esta sobrecama pues estaba manchada, así que decidí en quitarla y meterla a lavar. ¡Gracias! 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 Otra de las cosas que voy a estar limpiando van a ser las parcianas. Y pues las voy a estar sacudiendo. No están muy sucias, pero igual me gusta hacerlo cada vez que hago una limpieza. ¡Gracias! 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 Bueno, antes de aspirar me aseguro de que las puertas estén bien limpias y los interruptores de de luz porque a mí honestamente me gusta que los interruptores de luz y las puertas estén muy limpias. No me gusta ver una puerta sucia ni los interruptores de luz. Imagínense que alguien venga y que prenda la luz y que vea que está todo sucio, asqueroso y pues no. Siempre me gusta revisar eso porque no me gusta. Yo cuando voy a una casa y que veo así los interruptores de luz como que hasta me da cosa prender la luz como del baño, ¿verdad? Porque pues no me ando metiendo a las recámaras ni nada de eso. Bueno, eso es solamente, es lo que yo pienso, no sé. ¡Suscríbete al canal! Si hay algo que me gusta a mí es como que aspirar y dejar las líneas bien marcadas. No sé, como que me gusta ver eso. No sé, como que siento que es muy satisfactorio, satisfactorio. No sé, muchachas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno chicas, hemos llegado al final de este video. Espero que estos 13 minutos te hayan motivado. No olvides dejarme tu like y compartir mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.